Vamos a dar muestras de café, o sea, la gente que venga y que pruebe el café de Córdoba y pensamos, bueno, no puede ser cualquier barra, tiene que ser la mejor barra de todo Córdoba porque el café es un elemento muy importante para Córdoba como una identidad local y se tenía que volver prácticamente una pieza más del museo. Esto donde estamos ahorita, antes era un jardín en desuso, prácticamente la sala 5 y la sala 4, que son las que vemos allá, estaban completamente abandonadas, no había nada, ¿no? Solamente el puro cascarón del edificio. La primera etapa consistió en la recuperación de esas dos salas. Ellos tenían la inquietud de mostrar la parte de la cultura del café, ¿no? Entonces, en ese sentido, trataron de habilitar las dos salas de la parte posterior para que ahí se albergara todo lo que era la información con respecto a la parte del café. El despacho se llama NMAS de arquitectos, aquí de la ciudad de Córdoba. Estamos integrados por cuatro arquitectos, el arquitecto Omar Hernández Fuentes, el arquitecto Octavio Rodríguez, el arquitecto Alejandro Barcos y un servidor, René Morgado. Una vez que llegamos y que vimos el espacio, está completamente padrísimo, ¿no? Vacío y sin nada. Los nichos que nos habían pedido en un inicio, pues no nos quedamos hasta ahí, ¿no? Vimos un poquito más de la propuesta. Como las piezas pesaban mucho, son herramienta mecánica muy pesada, tenía que tener un bastidor metálico que soportara el peso de la pieza. Y en ese sentido, pues el uso del acero primero se iba, del metal, del PTR primero se iba a cubrir con tabla roca. Pero al final veíamos que quedaba padre expuesto con la madera y con el PTR. Y así fue como fue dándose lo que es la distribución de esa parte de los nichos. Si observas son piezas muy pesadas, donde ellos exponen el proceso para el despulpado y para el molido del café. En un inicio eran nichos tal cual, pero por el, como ya comentaba el arquitecto Omar, el hecho de que se viera el metal, de que se viera la madera, ¿no? Pues originó que fuera todo un elemento completamente continuo. Esta sala es principalmente para identificar los procesos de la exhibición de la maquinaria. Entonces, los materiales es metal, ¿no? PTR, madera y los elementos delimitan los recorridos, pero obviamente que lo que iremos buscar era una continuidad. Pues por eso van a haber de momento elementos que se abren para permitir la intersección de otros. O elementos muy transparentes como es el cristal templado, ¿no? Con algunos, este, algunas gráficas de vinil para que fuera, para que sea permeable, pero para que permita esta apertura. De ahí empezamos a tener mucha difusión y la verdad es que la gente lo empezó a aceptar bastante. O sea, todos presumían el museo, chiquitito, ¿no? Pequeñito, dos salas, pero tuvo muchísima respuesta. Entonces, en ese sentido, la administración con una visión más grande nos encargó la segunda etapa, que es el pabellón que ahorita estamos aquí observando y la primera sala de souvenirs, que fue por donde entramos, ¿no? Para esta etapa ya se tuvo un poquito más de consideraciones, de retos, ¿no? Por la parte del INAH, ¿no? Es un edificio, ese edificio es de inicios del siglo XIX, por lo tanto entra en la parte de resguardo. Es un edificio de origen Arnubó, de los primeros que no fueron en México, pero son en esta zona, y pues rescata el patio central, ¿no? Alberga diferentes salas en la parte de allá, y en ese sentido, el respeto por lo histórico fue lo que detonó todo el proyecto, ¿no? Esto era, o eso fue lo que se consideró como la primera etapa. Todo esto de aquí es la parte de lo que es el jardín sensorial, la finca. Ahí vemos este mural, igual en la parte de atrás vamos a observar el mural, que fue de ahí un muralista también, que lo invitaron a pintar parte de su obra. Muy bien. Aquí es donde a la gente se les invita a que degusten el diferente proceso del café. Entonces, si se observan, pues la barra tiene materiales también naturales, es una barra de granito, de madera, prácticamente se vuelve una pieza más de esta museografía para albergar la importancia del café como un elemento icónico para la ciudad. Las barras son unas barras con un griegue continuo, proyectivo. También parte de la museografía que observamos aquí atrás, con las fotografías, o las barras del café buscan esta intención, ¿no? Que no fuera la típica barra plana, sino que tuviera un cierto movimiento, ¿no? Una cierta interacción, ¿no? El pabellón fue pensado para albergar un poquito más de tiempo a la gente que pudiera dar el recorrido, como prolongar un poquito más su estadía, ¿no? Las columnas, como ya comentábamos, fueron las bases para poder desarrollar lo que sería el pabellón, ¿no? Si ustedes observan desde la planta, van a observar que es el ritmo que guarda cierta columna, ¿no? Entonces, la idea ya era prolongar un poquito más de la barra hacia esta zona, ¿no? La parte del pabellón y de la estadía. ¿Le hicieron algo a estas columnas? No. ¿O las dejaron tal cual? Sí, tal cual. Eso ya estaba. De hecho, mueven la estructura como se libraron. O sea, no podíamos tocarlas. Por INA. De hecho, me acuerdo que en una ocasión estaban bajándole un poquito el aplanado, y en ese momento llegó la arquitecta Irma Becerril de INA, ¿no? Y dijo, no, 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 no me toquen las columnas. Y pues, obviamente, no la llevamos a demoler ni nada, pero todo, ¿no? Se conservó. Se estaba limpiando. Se estaba limpiando. Exacto. Si continuamos, vamos a encontrar lo que es la sala de souvenirs, que es la primera etapa de allá, ¿sí? Donde entramos, prácticamente. Una área de sanitarios en esta zona, ¿sí? Y el acceso. El museo, o el edificio, actualmente contiene toda esta área, ¿no? Rescatando este patio, el patio central que ahorita vemos, para unas futuras etapas. Esta es parte de la tubería que vamos a ver en las salas siguientes, donde todo es, si observas, todo está expuesto, ¿no? Como no podemos perforar, es un edificio histórico, no podemos intervenir nada de muros ni cubiertas, todo se hizo de la manera expuesta. Entonces, en esas dos salas, aquí vemos que venden el producto de los cafés de autor, ¿no? Y aparte también genera, en el propio museo, para solventarse, recuerdos, souvenirs, camisetas, que finalmente eso también suma, ¿no? Para su mantenimiento y para la durabilidad del proyecto. La tercera etapa albergó esta zona, ¿no? Que es el acceso principal, que ahora sí sería, conforme ya dándole la ruta a lo que sería todo el museo, una sala de bienvenida, que ahorita la vamos a ver, una sala de información de la leyenda de Caldi. Aquí vamos a tener dos murales muy importantes de un pintor cordobés, ¿sí? Y posteriormente ya salen a lo que es el jardín. Esta es la primera sala, la sala de bienvenida del Museo del Café. La intención aquí es como esperar a los, a que se organice toda la gente, ¿no? Es donde está finalmente el logotipo del museo, hay unas bancas que igual fueron fabricadas con la mano de obra artesanal y esta intención que comentábamos. Toda la exposición de las tuberías, si observan, son a la vista, ¿no? Aquí fue igual el trabajo de Julio, que es nuestro eléctrico, pues prácticamente artesanal, al ir haciendo toda la dirección de cada una del cableado. Este es un mural que invitaron a un pintor, Jaime Sánchez, un pintor muy reconocido aquí en Córdoba. Hizo este mural y uno que igual vamos a ver más adelante. De aquí, pues, básicamente explica la historia del edificio, que es un edificio construido a finales del siglo XIX. Este muro estaba completamente deteriorado, lleno de humedad y desquebrajándose, ¿no? Entonces, ahí lo que quisimos hacer fue una ventana histórica, ¿no? Decir, bueno, este era el origen, el origen del muro, ¿no? Así el muro estaba antes para recuperar, este... Si hubiéramos tapado todo, eso se hubiera perdido. O sea, la historia, ¿no? En este caso, la importancia del edificio. Entonces, decidimos dejar una ventana histórica para decir, miren, este es el material verdadero. O sea, nosotros sí intervenimos en esto para consolidarlo, pero la verdad arquitectónica se sigue manteniendo y se ve. Y es esto, ¿no? Que es este, tierra, muro, el muro, piedra, piedra, ¿no? Y es lo que le llaman el muro limosnero, ¿no? Que estaba conformado por varias, por varias cosas. Es un edificio súper contemporáneo, con un... No con una actitud, digamos, paternalista, ¿no? Sino al revés, ¿no? Y ahorita que decías, ¿no? Todas estas generaciones, pues, un niño, este, que va entrando, ¿no? Y que ve una arquitectura contemporánea en un edificio histórico, pues, seguro que también cambia una visión de cómo tendría que ser una arquitectura pública, de un edificio público, ¿no? Sí. Mucho, yo creo que va a depender también de la visión, ¿no? Definitivamente del arquitecto, qué es lo que quiere lograr. Hay arquitectura mexicana contemporánea que ya, que es buenísima, ¿no? Antes, como comentas, está la arquitectura mexicana como... O sea, los mismos de siempre, pero ahorita se ha abierto completamente. Entonces, vemos expresiones mucho más regionalistas, si un nuevo regionalismo se podría llamar algo así, donde rescatan, ¿no? Toda la parte artesanal, la parte ambiental, la parte del respeto por el sitio, ¿no? La parte de la integración, de respeto por el histórico, de la abertura. Entonces, son algunos, algunos, este, conceptos que se van integrando a esta arquitectura nueva mexicana. Es un trabajo en equipo y a mí me da muchísimo gusto que mencionen al herrero y al carpintero y no sé qué. Pues sí, claro, ¿no? Este, finalmente tú también, no solo a nivel de despacho, como equipo de trabajo de despacho, sino también equipo de construcción. Entiendo que también existen estos lados, ¿no? El diseño y la obra, entiendo, este, que son súper complementarios y súper necesarios. Uno no es nada sin el otro. Este, que reconozcan, finalmente, ese trabajo en equipo, ¿no? Y este, y lo importante que son para un buen equilibrio, ¿no? Esto no se logra, bueno, con buenas intenciones no se logra. Necesitas un herrero bueno que sepa trabajar, que sea consciente y constante y que entregue el día que dijo que iba a entregar, ¿no? No, al final yo creo también, la obra surge muchas modificaciones, ¿no? En obra. Y uno como arquitecto a veces diseña lo, o sea, algo imposible de construir para un fabricante, en este caso, ¿no? Algo que nos funcionó mucho fue que las piezas se hicieron, este, con manos cordobeses, este, todo artesanal. Y el herrero que tenemos, o sea, la verdad se adaptó a las locuras que a veces, este, uno quiere hacer, ¿no? Por ejemplo, el mobiliario, que ya estábamos sobre fecha y no iba a llegar. Bueno, entonces, diseñate la silla y hazla, o sea, y así, o sea, la verdad que sí, sí estiran y aflojan mucho ellos y esa es la parte que reconocemos mucho de ellos, ¿no? Que sin ellos, pues, no se hace. Al final puedes tener mucha la idea, que está muy padre, pero, pues, si no te la captan, no... Hasta a veces queda mejor de lo que tú habías pensado, ¿no? Porque, pues, al final ellos saben manejar el material. Tú nada más lo imaginas, lo diseñas, pero, pues, ellos trabajan el día a día con eso y, este, y te pueden dar hasta a lo mejor una mejor solución para lo que tú estabas pensando. No se paró el museo durante su construcción, o sea, subieron, siguieron haciendo recorridos y todo. Este, estuvieron trabajando la gente, pues, de manera igual, turno, nocturno y tapando, ¿no? O sea, porque fue algo que nos dijeron, no se puede, no podemos detener. Entonces, ¿cuánto tiempo se llevaron entonces? Sí, fue aproximadamente dos meses. En la primera etapa nos llevamos dos semanas. Desde que entramos a la ejecución nos dijeron, tienen dos semanas, porque ya hay fecha de inauguración. Prácticamente aquí vivíamos. Aquí desayunábamos, comíamos y cenábamos y, como dices, ¿no? Cuestiones de la obra, ¿no? Que siempre pasan, este, curiosas, ¿no? Y a veces ya las esposas de los trabajadores venían a ver, a ver si de verdad se estaban trabajando. Y en verdad, ¿no? Es parte de eso, ¿no? Este es un material reversible, de hecho esta estructura está preparada, contiene una zapata y, este, con placas base y demás. Y si te das cuenta, está, este, se encuentran unos tornillos ahí, ¿no? Que realmente en el momento que ellos deseen, se puede, se puede liberar, ¿no? El edificio, ¿no? Sabemos, no va a pasar. Pero, pero, bueno, está ese criterio, ¿no? Sí, está el criterio, ¿no? La intención de, bueno, en algún momento se puede quitar. Sí, se tiene la intención, ¿no? De que realmente, de rescatar el valor histórico del edificio y, pues, esa es la parte, este, importante, ¿no? Y sí, realmente con esa parte fue la que tuvimos que ver, buscar soluciones con respecto a la instalación, es, este, toda la parte técnica. Sí, realmente fue, es un, este, fue un reto grande porque, pues, los tiempos están, estábamos sobre los tiempos y, desde, nos decían, un día no puedes, no puedes trabajar este día, no puedes trabajar el otro y, pues, bueno, ¿qué hacemos, no? Pues, todos vamos a aplicarlo en taller, prefabricado, llegamos a montar, ¿no? Toda la parte de carpintería fue lo que, porque también, eso, fue prefabricado. Y sí, prácticamente se montó, yo creo que fueron como dos semanas, ¿no? Dos semanas, todo. Sí. Toda la parte de usted. También dejes que muchas cosas de los paneles, por ejemplo, se fabricaban en el taller. Y ya, digamos, se llevó aquí y montar prácticamente. También considero que de las, de las pocas oportunidades como, como arquitectos o como diseñadores tenemos, realmente, a lo largo de nuestra carrera, muy pocas oportunidades de, de, de diseñar un museo, ¿no? O una, o una, o un tipo de proyecto donde realmente puedas, puedas explotarlos. Entonces, este, pues, motivar a los, a los jóvenes que, que, que tienen ganas de, de, de hacer, el motivarlos que sí es posible y que no pierdan la oportunidad. O sea, ningún proyecto por sencillo que sea un baño, un closet, o los nichos de, de unas piezas, como en este caso fue para lo que nos hablaron, puede llegar a trascender bastante. Entonces, aunque sea lo, lo más mínimo de, que te encarguen, siempre dar el plus, ¿no? Sí, sobre todo haciéndolo con calidad. Con calidad, con pasión, ¿no? No, no sabes cuándo te van a llegar a encargar unos nichos y puedes llegar a tener muchísimo futuro, como fue este proyecto del Museo del Café. Gracias. 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 Gracias.